Oye, ¿a dónde crees que vas así? Que si me quiero poner corona, es cosa mía Que a ti te bancan los cojones Hoy me levanté sintiéndome triste Pensando en todo aquello que dijiste ¿A ti qué te importa que yo vista como quiera? Ponte el pintalabio, salte de la cueva Te sientes cómodo, siendo como cualquiera Soy diferente y eso te molesta Tus críticas solo muestran tu frustración Dale, sal, ya de tu zona de confort Tengo pelo y me maquillo Soy un chico con vestido, mira en qué me he convertido Tú en tu casa hay aburrido, tus insultos en mis cosquillas Yo en el front no to la silla Anda, no ves mi corona, venga, ponte de rodillas Venga, ponte de rodillas Venga, ponte de rodillas Anda, no ves mi corona Venga, ponte de rodillas Todas somos reinas No importa de dónde vengas Venga, baila con nosotras Si no te gusto, ¿por qué molestas? Todas somos reinas El secreto está en la fuerza Anda, goza con nosotras Si no te gusta, ahí está la puerta Salte a la calle ¡Venga, ponte de rodillas! 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 ¡PHILI! ¡PHILIP Estipee推 ¡FILI! ¡ первos ¡ hola! Muchas gracias cariño mío Mira andamos ¿Compramos la misma tintura? No, compran la misma peluca En AliExpress que no es diferente No en Wish La calza de las flores